El relato bíblico de David contra Goliat queda ejemplificado en las semifinales de la Liga MX, sobre todo en la de América, el equipo más grande y ganador de México que enfrenta con sus 107 años de historia al modesto Atlético de San Luis, que fundado el 28 de mayo del 2013, encara la primera semifinal de su historia. Calificado a la Liguilla de la Apertura 2023 como líder con 40 puntos producto de 12 victorias, 4 empates y una derrota, las Águilas arrancaron como el gran favorito a salir campeón, luego de mantenerse nueve jornadas en el primer sitio y haber sido el más goleador y también el menos goleado. San Luis, que arrancó a tambor batiente siendo líder de la competencia tras las jornadas 6, 7 y 9, calificó en la séptima plaza luego de 7 victorias, 2 empates y 8 derrotas. Superó en el play-in a León y dio la campanada, eliminando a Monterrey en cuartos. Con 13 títulos de Liga en la época profesional y 4 en la amateur, América posee la plantilla más cara del fútbol mexicano con 87.9 millones de euros y un promedio de edad de 27 años y 2 meses. Atlético, inédito en la obtención de títulos en el máximo circuito, posee una plantilla avaluada en 36.6 millones de euros y un promedio de edad de 27 años 4 meses. Las Águilas poseen en la actualidad 14 jugadores internacionales, 8 con etiqueta de selección mexicana y 6 extranjeros, 3 con Uruguay, 1 con Chile, 1 con Estados Unidos y 1 con Paraguay. Con los potosinos, John Murillo, representando a Venezuela, es su único jugador internacional. En los banquillos, André Yardine, con 44 años, presume como máximo logro la medalla de oro olímpica conseguida con Brasil en Tokio 2020, mientras que Gustavo Leal, de 37 años, fue auxiliar de Yardine en esos olímpicos y lo acompañó en su paso por San Luis Potosí desde principios del 2022. El estadio Alfonso Lastras, con capacidad de 25 mil espectadores y el estadio Azteca, con sus 83 mil 264 aficionados, serán los testigos de esta semifinal, donde como David y Goliat, el pequeño quiere derribar al gigante. ¡Vámonos! ¡Bienvenidos a la Casa del Americanismo! ¡Abróchense los cinturones de seguridad! Esto es Vamos América, totalmente en vivo. Yo soy Leonardo Riaño y estoy acompañado, no lo puedo creer, del insider más importante, no solo de la América, sino de la selección mexicana también. Eres tú, mi queridísimo Giebra. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, mi querido Leo? Leo, contentísimo de estar acá con ustedes, feliz, además, día de liguilla, día de semifinal, día de dar un paso más rumbo a la 14, que yo la veo cómo se está construyendo, ya le empieza a ver el brillo a esta estrella. Maravilloso, hermano, maravilloso. Oye, pero como siempre, hay alguien que ha contribuido para que crezca el prestigio de la América, ¿no? Así como lo acabas de decir, construyendo, ha ido construyendo. Arquitectos, ¿no? De las estrellas que tenemos alrededor de esta institución. Pero llega tarde. Pero hay gente a la tarde. Hola, maestro, querido. Hola, maestro, querido. Hola, maestro, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Qué gusto, maestro, qué gusto. Maestro, qué guapo, qué guapo. No, esta sí es una alegría enorme, pero enorme. La queremos ver una sonrisa más de las que ya le conocemos, ¿no? Por lo bien que lo está haciendo América, bueno, le trajimos a su favorito. El mejor es usted. Mucho. Ah, que ni le... No, que el maestro me diga eso, imagínate, Leo. No, imagínate, Leo. No, 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 es un honor. No, 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 es una belleza, un honor de los arquitectos, de las estrellas. Cuando yo esté en el cielo con los angelitos, usted le va a decir a sus nietos, ¿por qué usted vive un chavito todavía? ¿En el cielo? Para tener hijos todavía. A ver, me queda claro lo de los nietos, lo de los hijos, pero ¿en el cielo, maestro? ¿En el cielo? ¿Tú piensas que yo voy a ir a otro lugar? Pues, maestro. ¿Al Toluca? Al Toluca, maestro. ¿Ah, sí? No, no voy a ir al maestro. Maestro, si usted ya tocó el cielo, más de alguna vez. Más bien, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Extendió las alas y alcanzó la gloria con el América. Gracias, mi chico, gracias. Usted siempre estará en el cielo y en el corazón de los americanistas. Qué bárbaro, Leo, qué bárbaro. ¿Por qué, maestro? Por eso me ataca siempre la gente. ¿A dónde voy a ir si no voy al cielo? No, maestro, me refiero a que falta mucho para que pase eso. Ah. Faltan muchos. ¿Qué pensaba? Ni modo que al infierno. No, maestro. ¿Cómo cree? Qué gusto tenerlo, maestro. ¿Y cómo ve? En lugar de Moya que se quede él, ¿no? No, pero mil veces. ¿Verdad? Mil veces. No, no, no. Es que Moya es muy molesto, hermano. Pero es que a Moya también le debemos una. No, el Moya el que debe, porque se la pasa jugando. Muy bien, qué gusto. Le debemos la mitad de una estrella, Moya. Hay que creerlo, hay que creerlo. Tres cuartos de estrella. Sí, sí, sí. Bueno, por cierto, el queridísimo Moya. Por cierto, tú dijiste que Moya no había metido ese gol. Yo no dije eso. Yo lo repetí. Chiquimarco. Ok, vamos a ver el show. Chiquimarco lo dice. Está grabado. Chiquimarco lo dice. Yo repetí lo que dijo Chiquimarco. Al contrario, para mí Moya es goleador. Sí, no. El número uno. Muy bien. Ahora es tiempo de hacer contacto hasta San Luis Potosí, mi queridísimo maestro. Allá usted vivió, ¿no? Creo que todavía no, porque está haciendo mucho frío. Está haciendo mucho frío. Mucho frío. La verdad es que hace dos semanas fui a San Luis y me tuve que salir a comprar un gorrito del frío que estaba haciendo y de que no tengo pelo. Pues de las dos se combinó, se combinó la situación. Pero de verdad, iba a empezar el partido y dije, no voy a soportar los 90 minutos con este frío. Y tuve que salir rápido ahí en un puestito a comprar porque el frío está... Deben de andar como a 10 grados. Hijo, y en la nochecita todavía se va a sentir... No, no, la noche va a pegar. Acuérdate que yo trabajé en San Luis. Es lo que querías decir. ¿Cuántos años vivió allá? Como 10 meses. 10 meses. 10 meses. Lo que... O más, hijo, o más, ¿no? Así, bueno. Un año. Desde que llegamos a San Luis, nos fuimos a segunda división, los últimos tres partidos, cuatro partidos, y al torneo siguiente lo subimos en 10 meses. Que fue cuando se llevó a Reina, a Jägger... A todos, a todos, a todos los chicos americanos. O sea, ¿le bastaron tres partidos para ascender al equipo? No, descendimos porque ya estaban casi en la lona. Ah, ok. Y don Emilio me dio el equipo para que lo ascendiera, y en 10 meses lo subimos. ¿Allá donde vivía? ¿En la loma? Sí. Campo de golf, ¿no? Sí, jugaba golf, pero la loma es un club hermoso. Dicen que está bellísimo, ¿verdad? No solo de golf, o sea, tiene un gimnasio impresionante. Muy bien. Oye, hermano, yo sé, yo sé que tú, con todos los contactos que tienes, tiene unos contactos. Usted lo sabe. Aquí, maestro. Usted lo sabe. Aquí vive toda la información. ¿Ya tenemos idea de más o menos quién va a jugar, queridísimo Gibra? Ya, ya, ya la tenemos. Aquí tenemos un gráfico, a ver si coincide con el que tú propones. Vamos a ver el gráfico, queridísimo Lindoro, Alex Lindoro, el rey del Pokémon. Qué ojo que no me buscaron hoy, ¿eh? A ver, Malagón. A ver, Malagón. Bien. Ahí está. Luis Ángel Malagón. ¿Y Cáceres? Luis Ángel Malagón. ¿Y Cáceres? Ahí están los dos, repiten los dos. Luego, luego Luis Fuentes por izquierda, y acá está el tema, con Kevin Álvarez, porque hoy Kevin no va a estar, va a estar Miguel Ayun. No me digas. Va a estar Miguel Ayun, Kevin salió ahí con una pequeña molestia, ¿cómo ven? Y todo indica que le van a dar un poco de descanso, así que va el Ayun. Y todo lo demás, con Jonathan Dos Santos, Fidalgo Quiñones, Gítenlo en Suárez, Dejen a Cendejas, Diego Valdés y Henry Martín. Eso está tal cual. Así que la única modificación sería la de Kevin, prácticamente el mismo equipo, ¿no? que utilizó en el partido anterior. Menos la de Kevin, que hay que recordar que en una de las últimas jugadas se toca la pantorrilla, ¿no? Con una pequeña molestia. Ojo con Kevin, está arrastrando un tema de pubalgia. Y una enfermedad también, ¿no? Y viene de una enfermedad que le dio en los pulmones, que tuvo que ser hospitalizado durante tres días, una infección respiratoria. Tres días no pudo entrenar nada, absolutamente nada. Después, poco a poco fue agarrando ritmo futbolístico, trae dolores en el pubis, lo cual no es buena noticia. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Qué misterio habrá? Pero bajó mucho de peso. Bajó de peso. En fin, no la ha pasado bien en las últimas semanas Kevin Álvarez. Se suma ahora el pequeño dolor que sintió en la pantorrilla. Y, bueno, pues me parece que en ese sentido, Yardine prefiere darle un poquito de descanso. ¿Cómo ve, maestro? Lo del ayón. Es una baja terrible la de Kevin, porque Kevin durante el año con Quiñones han hecho un gran torneo. Lo mismo que Brian Rodríguez. Sí. Han sido jugadores muy importantes, en este torneo, y es una baja sensible. La Jun, con la experiencia que tiene, pues para este partido nos puede servir muchísimo. La Jun jugó contra León. En la ida. En la ida. Y lo hizo muy bien. Es lo que le dice. Y lo hizo bastante bien. Puso la asistencia, ¿no? La primera. Efectivamente, que mucha gente pensó y decía que era fuera de lugar, pero no, ahí están los vectores. Es tiempo de hacer contacto con Juan Carlos Zamora, el hombre que allá en el Bajío, que allá en San Luis Potosí, tú sabes, domina todo. No, no, no. Yo le digo el hidroinsider potosino, porque trae todo del Necaxi y todo de San Luis. Hoy es enemigo en casa, ¿eh? Pero aparte... Hoy es enemigo en casa. ¿Ah, sí? ¿En serio? Pues claro, porque va a defender a San Luis Potosí, maestro. No, oiga, maestro, pero vea qué sonrisa de Juan Carlos Zamora. No, y qué pinta, ¿eh? No, no, no. Pero no le gusta a tu mamá esa sonrisa, ¿verdad? No, no, no. A mi jefa le gusta la sonrisa de mi gibra. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte, figura. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, figura gibra, maestro? Un gusto saludarles. Ya estamos por acá en el estadio Alfonso Landstras. Les platicaba hace ratito que fueron 15 años con 6 meses y 13 días los que la afición del conjunto potosino pues tuvo que esperar para que volviera a tener esta sensibilidad, este aroma a semifinales. Han pasado muchas franquicias en la historia del fútbol potosino, pero en el caso actual del Atlético de San Luis que arrancó su historia en 2017, pues es la primera ocasión que llega a estas instancias. Así es que todo es felicidad, todo es optimismo y también, aunque no lo crean, hay confianza de que pueden seguir dando campanadas en esta Liguilla de la Apertura 2023. Me quedaba la duda, figura, si de pura casualidad cuando Gibra salió aquí en el estadio Alfonso Landstras no fue a comprarse un gorrito de la América, seguramente, para la transmisión y si a él no le tocó algunos de los dólares falsos que le aventaron a Yardiné en su visita. ¡No te pases! Eran falsos, carajo. Yo todavía me quité el micrófono y fui a recoger billetes, maestros. ¡Eran falsos! ¡Me engañaron! Oye, sí le aventaban billetes de 100 dólares falsos. O sea, terminaron molesto con Yardiné. Sí, lo cual está mal, ¿no? Juan Carlos, no sé qué pienses tú, pero la verdad es que yo creo que Yardiné se fue por la puerta grande de San Luis teniendo un gran torneo, todavía les dejó a su auxiliar, a su brazo derecho, se los dejó ahí sin hacer ningún pleito, no les quitó ningún jugador. O sea, me parece que Yardiné terminó por hacer las cosas bien. El hijo de Yardiné es potosino, no es mexicano, en algunos años va a ser centro delantero de la selección mexicana. De la América. Aparte, trae la sangre, ¿no? Trae la sangre carioca. Pero es potosino, quiere mucho a San Luis y Yardiné. Me parece que mal, ¿no? Juan Carlos, no sé qué opinas sobre el trato que le dieron en su primer regreso a tierras potosinas. Sí, definitivamente. Sobre todo creo que la afición se quedó, digamos, con esa molestia de las formas, porque se habló mucho, fue una novela de todo viviste de cerca, entre que si era un candidato, si ya habían hablado con él, si se iba a ir. Todavía el presidente del Atlético de San Luis, que es un personaje muy conocido y muy querido de la familia Payán, una semana antes de que se fuera Yardiné, yo le pregunté en la conferencia de presentación justamente suya como presidente sobre el futuro de la estratega y hasta él mandó un mensaje a la América y dijo, déjenlo tranquilo, ya habrá momentos para negociar, pero ya está muy cercano el torneo. Entonces, como que más bien es eso, la gente se quedó con la esencia de que era muy, muy poco el tiempo que había dejado la institución para resolver su salida, pero que a la postre, pues, terminó de funcionarles. Pero si les parece, compañeros, a propósito de este duelo entre el alumno y el maestro, vamos a conocer esta historia y sobre todo los ligados que están Andrés Yardiné y Gustavo Leal. La antesala para disputar la gran final del fútbol mexicano tiene como protagonistas al maestro y aprendiz. Hablamos de los amazónicos Andrés Yardiné y Gustavo Leal, respectivamente. El primero dejó una base, un estilo de juego y enseñanza para que el Atlético de San Luis continuara en pleno ascenso cuando la oferta de las águilas llegó. Yardiné jamás dudó quién sería el sustituto. Bien, yo tenía la certeza que el mejor de Atlético estaba por venir, pero viene la propuesta de América y es muy difícil no aceitar una propuesta de un club que tiene la hierarquía que tiene América, que tiene el elenco que tiene América. Gustavo Leal, tenía estas ganas también de ser entrenador, ya tenía dejado muy claro esto a mucho tiempo y me parecía la solución más correcta cuando imaginábamos que conseguiríamos juntos. Pero bien, Gustavo Leal me representa a 100% todo lo que siento y que viví y me siento muy, muy representado y de alguna forma feliz por ver la continuidad que Atlético está conseguiendo dar al proyecto. Maestro, modelo, ejemplo. Es la imagen que tiene Leal de su mentor, a quien ha honrado con lo que ha hecho hasta ahora. Es un entrenador que a pesar de joven tiene muchísima experiencia entonces creo que un poco eso pasó y normal por tal vez un poco de no conocimiento de nuestros nombres, de nuestros trabajos antes de aquí pero yo siempre me sentí muy listo y siempre vi a André también muy listo para los cargos que estamos ocupando ahora. Para las semifinales la duda es quién tendrá ventaja por conocer la forma de trabajo, las ideas en la táctica y el don de la improvisación. La balanza se inclina para un lado. Hay vantajas y desvantajas. Yo imagino sinceramente que Gus me coerce más de que yo a Gus porque es distinto ser asistente y ser entrenador. Entonces en estos cuatro o cinco años que trabajamos juntos siempre yo tuve que tomar muchas decisiones entonces bien Gus conoce perfectamente cómo funciona mi cabeza incluso era muy encargado de muchas veces analizar el rival y tentarme encontrar un plan de juego más o menos de acuerdo cómo funciona mi cabeza. Será el duelo de semifinales entre el cerebro y el ejecutante. Será el reflector principal de esta serie este duelo entre Andrés Yardiné y Gustavo Leal que por cierto se conocieron mientras los dos estaban tomando un curso de entrenadores en Brasil lejos de las ciudades donde ellos radicaban uno estaba con una licencia de un nivel el otro ya estaba en uno más avanzado pero se encontraron en el restaurante se reconocieron por las clases empezaron a platicar esa misma noche de fútbol vieron que congeniaban bastante y a partir de ahí se han vuelto pues casi inseparables de Andrés Yardiné terminó invitándolo a la selección brasileña después lo trajo al fútbol mexicano y también fue él quien lo encaminó para estar pues hoy al frente del Atlético de San Luis así es que bueno esta historia alumno y maestro pero bueno maestro solo hay uno y lo tienen allá con ustedes. ¡Ah! ¡Qué grande! ¡Qué bonito acabó! ¡Qué grande! ¿Qué piensa mi querido Gibra? No, que usted es el mejor parecido que hemos tenido en la vida de esa pareja de su relación de su amistad que la verdad es que es una amistad muy sincera muy pura porque lo más fácil para Yardiné era no, te vienes conmigo ¿no? y la sigues y al final yo cuando los vi estaba el día de la entrevista la nota que veíamos ustedes estaban entrevistándolos yo estaba en San Luis en esa ocasión y el trato que había entre ellos se ve mucha cordialidad se ve mucho respeto mucha admiración entre ellos y que se apoyan ¿no? al final de estos se trata una amistad son hasta familia ¿no? ¿se llega a sentir? sí, no se sienten como familia bueno ahí empezaron a hablar en portugués todos en ese momento yo como un falo portugués ¡qué nivel! ¡qué nivel! y le entendí lo que estaban platicando me chute todo el chingue perfecto pero bueno se nota la amistad que hay entre todos los cuerpos técnicos tanto el cuerpo técnico de Gustavo Leal como el cuerpo técnico de Yardiné maestro ¿usted en alguna ocasión tuvo que emigrar a algún equipo y dejó a su auxiliar como director técnico? creo que en San Luis cuando me sacaron se quedó Cristóbal con Carlos y con... y se quedaron ellos se quedaron ellos y... ¿ahora usted se fue o lo sacaron? me sacaron me fui por... que... por alguna situación ¿y no le molestó que se quedaran ellos? no ¿cómo crees? al contrario yo dije que se quedaron después en Atlante cuando... me... me hablan de Atlante para salir del equipo un técnico siempre tiene las... las maletas y las puertas abiertas ¿no? y dejé a Miguel Herrera o sea porque los directivos del Atlante en esa época el señor... ¿Toño García? no estaba Toño venían de... Toño andaba de gira en Europa ¿Cucho? Cuchonal el señor... Palacios también ¿no? ¿no? ¿por ahí? ¿cómo se dice? Sí Tipazo Tipazo y... el Güero Burillo ¿El Güero Burillo? El Güero Burillo entonces me dan las gracias me ofrecen como un puesto así de directivo para pronto entonces querían dejar a Monzón que estaba trabajando en... en una segunda y yo les dije que dejaran a Miguel y dejaron a Miguel y Miguel y de ahí inicia la carrera de Miguel o sea me han pasado dos... dos veces o tres veces una cosa así ya está entonces pero... pero es bien importante por decirte lo que hicieron estos chicos y lo que dice Zamora de la mitad y gibra de estos dos personajes del fútbol mexicano venga ya está mi queridísimo Juan Carlos nada más rápido obviamente ya todos los boletos están vendidísimos ¿no? Sí, sí se agotaron en menos de 24 horas hay una euforia total por estar en este partido hoy empezó a llover incluso veremos qué tanto dura esta situación climatológica porque bueno pues podría causar un poco de estragos en la cancha desde el inicio de la semana no ha parado de llover así es que bueno veremos en qué condiciones se encuentra el terreno de juego para este partido y ya por último hermano ¿dónde quedó muy Muñoz? porque yo lo vi programado tenía que estar ahí se dice que el arquero Ludopata anda en un casino por San Luis me sigo preguntando lo mismo ya pusimos su fotografía en los postes del estadio Alfonso Lastras por si lo ven que por favor le digan que ya lo estamos esperando por acá para trabajar perfecto gracias hermano abrazo abrazos fuerte abrazo para todos saludos que arriba el América oye es que Amoy hoy lo programaron creo que desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche lo esperamos en el super estadio tampoco estuvo en el super estadio estuvo él y no llegó muy bueno entonces ya es preocupante porque que no estén dos shows pues a ver si no le debe a malas personas por ahí se equivoca de estadio y se va a otro estadio y se perdió yo creo es que es preocupante lo que está viviendo la ludopatía de Amoy ya es para es preocupante ya es un tema que tiene que hablar con un psicólogo sí un psicólogo o internarlo a lo mejor en el trivilín o algo maestro están viendo los familiares de Amoy no pues bueno que se preocupen señoras y señores hagan algo es tiempo de las fotos de la afición ustedes las envían nosotros los hacemos famosos y ahora quien va a contar la historia de la foto es Giebra cuéntanos acerca de esa historia de la foto Giebra no bueno es que es una foto muy importante de Fernando Reséndiz Quintero que está ahí apoyando con toda la América como siempre porque no se pierde ningún partido porque cada fin de semana está en el estadio azteca ahí vemos cómo fue con sus familiares el niño su hermano bueno pues disfrutando el 100% el partido eso es apoyar a la América estar en cada uno de los partidos y bueno atrás la el de Barbita mi hijo se parece a Mendoza se acuerdan del jugador de América al Alvin Mendoza al Alvin Mendoza te parece mucho no será nada es que el Alvin tenía más pelo o a lo mejor es el Alvin actualmente ya con Alopecia ya después de todo lo que sucedió así es que bonito en qué juego estaban ese era el contra el León contra el León contra el León ahí estaban todos apoyando 0-0 porque el niño estaba medio asustado todavía había preocupación porque el primer tiempo ahí habían abuchado después de que abucharon y esta mi hermano acá tenemos HP MXL vamos Club América con todo bueno la foto te lo dicen completamente los brazos arriba como si fueran unas alas abiertas volando hacia el cielo buscando la estrella número 14 con toda la bufanda en lo más alto y esa playera que me encantó Mejor que Moisés esa playera me encanta de mis favoritas de la América lástima que no fuimos campeones lástima que no fuimos campeones pero bueno ahí está está bonita qué bárbaro qué manera de leer la foto qué grandes historias sí no definitivamente lejos lejos voy que siga apostando que no se preocupe acá estoy yo para cubrirlo lo único que sí es que no hago goles de cabecita como él pero en todo lo demás acá está pero también eres bueno con la cabecita de otra manera sí es muy bueno maestro querido nos puede mandar defensiva acorde defensiva nos puede mandar aparte fue campeón con el equipo de tu DN niños y niña cabros y cabrita cuál es mi cámara su cámara cuál es que la veo muy pendiente si es que no tenemos niños y niña cabros y cabrita vámonos a un corte comercial con este cabro Leo precioso hermoso que nos hizo el favor de venir otra vez hola águilas los esperamos este 21 de diciembre en nuestro partido frente al Barcelona los esperamos en Dallas figuras entra caliente punto MX regístrate y recibe mil mil pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo por tu equipo favorito y ya sabes cuál es no lo pienses más ya sabes caliente punto MX más acción más 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 diversión señoras y señores niños y niñas aterrizando en este que es el nido águila maestro mi gibra estamos aquí en el vestidor qué belleza mi querido ludópata cómo andas me voy a poner ahorita esta playera oigan ya saben que hay que registrarse en caliente claro caliente punto MX no lo ha hecho maestro no ya y es más checa nada más se les reciben cuánto mil pesos mil pesos no no pesos no pesotes pesotes no esos de caliente son una maravilla son una auténtica belleza por eso amamos a los de caliente punto MX a ver cuéntanos mi querido gibra a ti que también te gusta apostar entre el atlético de San Luis y el América cómo van a estar las apuestas bueno les vamos a platicar los momios porque el momio para el triunfo de la América no paga nada mal es de menos 120 es decir que si apuestas tus mil pesos cobrarías mil ochocientos treinta y tres pesotes se terminan regalando treinta y tres bien dicho mil ochocientos treinta y tres pesotes mil ochocientos treinta y tres maestro maestro ya usó su aguinaldo para algo no todavía no pues ahí está todavía no llega le tienes que meter hay que meterle hay que meterle ahora los momios han cambiado porque el América empezó positivo hace algunos días y ahora está en menos 120 pero sigue pagando para hacer el América paga bien y si alguien iluso como yo diría empate no ay maestro usted le mete los mil y cobraría tres mil ochocientos cincuenta tres mil ochocientos cincuenta pero no hoy va a ganar América hoy va a ganar me gusta la idea pues ya saben ya saben en dónde en caliente.mx más acción más diversión oigan es tiempo de repasar lo que sucedió en la liguilla anterior con San Luis recordarle a todos que el equipo estaba dirigido por nuestro actual director técnico mi querido Gibra André Yardine con el Atlético de San Luis y todavía estaba el Tan Ortiz y su compadre el Tan Ortiz era su compadre mi compadre pero luego nos dejó mi amigo mi amigo empezó el cabecita cabecita por izquierda maestro usted disfruta más a cabecita por derecha ¿no? empezó por el centro ¿no? a ti te gusta y se abrió mientras corrían los minutos mientras corrían los minutos y ahí llegaba al gol bueno ahí se empezaba ganando a gusto en el estadio Alfonso Lastras jugando bien el equipo ahí aparecía figuras como Diego Valdés tremendo atajadón el América fácil se pudo haber ido en el primer tiempo 3 por 0 4 por 0 ¿no? sí mira ahí una gran jugada cabecita que estaba por el centro como dice el maestro que te gusta Leo le da un taconazo ¿no? muy bueno a Valdés y saca un disparo que rechaza bien el arquero Potosino pero dominaba el América ¿no? me parece que se fue enfrente acá había el Malagón ya nos demostraba desde el torneo anterior que empezaba a tener esas actuaciones importantes era cuando el Tano nos tenía a todos felices a todos nos tenía felices estábamos en una luna de miel maestro porque aparte era una América que gustaba mucho ¿no? gustaba, ganaba y goleaba o si no goleaba gustaba ¿hoy? ¿hoy gusta, gana y golea? no le gusta la verdad la verdad sí gana y gusta de repente golea gana y gusta pero gana y gusta y gusta bien mira este John Murillo este venezolano es peligrosísimo es peligrosísimo últimamente Murillo ha jugado de cambio como revulsivo es un tipo que llega y cambia absolutamente todo ¿sabías que a Murillo se le ofrecieron a la América gratis? no ¿hace algunos años? no mira maestro por eso viene Gibra nos da esos datos ¿hace mucho? sí, sí, sí antes de llegar a San Luis se lo ofrecieron a la América ¿y a quién creen que trajeron? Solari ustedes lo van a saber ¿a quién creen que quiso Solari? ¿al de Santos? a Otero a Otero no quiso a Murillo y quiso a Otero ¿en serio? así que por eso Otero Murillo no llegó a la América y llegó al Atlético de San Luis donde está brillando acá vemos el 2-0 de Valdés de cabecita este cabecita por el centro como te sigue gustando oye a ver otra vez se me fue la onda Diego Valdés si juega hoy si alinea hoy porque el gol de Diego Valdés me gusta hace cuánto tiene ya varios juegos que no anota por eso mismo me gusta como para que anote Diego Valdés y debe de pagar bastante bien aquí hubo un desvío autogol es un ahí Bilbao me parece el que termina metiendo ahí la cabeza y pues tomaba una buena ventaja una buena ventaja la América 3-1 no y de esto yo no quiero hablar de esto yo no quiero hablar apenas en los primeros minutos nos crearon 3-4 oportunidades de gol en 10 minutos bueno ahí Jardine terminó por enamorar a la directiva de la América con ese partido 1-0 ganaba el equipo de San Luis se puso ruda la situación todavía Viñas ahí con las Águilas de la América y acá ya vemos a Malagón en el disparo pero fue un juego que parecía tener más que controlado en la América por el buen resultado en la ida y en la vuelta se sufrió como nadie lo hubiera imaginado se complicó Murillo en los dos goles solo solo cuando ya estaban 2-1 2-0 2-0 ahí está Leo Suárez que ahora como bien lo dice Gibra no va a jugar de titular va a iniciar el México americano si sabes que así le decimos a Sendejas México americano no yo le digo yo le decía que finalizaba como Messi y él le puso así México americano México americano México americano ahí está entonces así le dice el maestro reinoso ya sabe que siempre me cotorrea maestro maestro en serio cada que usted dice eso pierdo followers gracias a eso mira mira ya basta ya basta ahí está entonces a ver a la jardine y así sigue de loco en la banca eso si no se le quitó oye y un saludo a Bismarck que tiene un nombre horrible que es uno de los fans del show un fuerte abrazo Bismarck 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 lo podemos pero le mandamos un abrazo a Bismarck que bueno que tiene mucho que hacer y vea nada más lo que sucedió entraba Henry que tenía una protección y ya no le acuerdo ¿tenía un golpe en la cabeza? no me acuerdo o era por el frío no se acuerdan ustedes que son jovencitos imagínense había sucedido eso me voy a acordar yo imagínense y acá vemos el gol de Brian Brian Rodríguez ¿cómo sigue Brian querido hermano? ahí va Brian yo veo un poco complicado que pueda estar para la semifinal Jardine mencionaba que tal vez para la vuelta yo realmente no creo sigue sin entrenar al parejo del grupo yo lo vi desde ayer antier entrenar y lo vi muy bien pero haciendo trabajo por separado separado pero usted sabe maestro que para meterlos al ritmo futbolístico tienes que entrenar al parejo del grupo y que le gusta que por lo menos tengas una semana de entrenamiento después de tanto tiempo de parar yo creo que yo creo que no vamos a ver a Brian en este torneo ya en este torneo yo no creo que lo veamos y esta fue la alineación en aquella ocasión en cuartos de vuelta en final con ya lo decíamos el director técnico el Tano Ortiz aparecía Malagón Araujo Cáceres Araujo como sigue papá Araujo ahí va ya está caminando también haciendo trabajo por separado pero bueno imposible mucho menos la parte de atrás Layun y Fuentes que a mí me encanta por decirte a punto de ser papá Néstor Araujo no es casi la misma Fuentes y Layun y Cáceres pero usted prefiere la parte delantera o la tercera cambia el chileno ¿no? Kilii Shnovsky por Araujo y bueno Richard Sánchez por Jonathan Dos Santos Jonathan Dos Santos Suárez por Cendejas y Viñas que en ese momento Henry veíamos que no fue titular porque tenía algo que yo no me acuerdo en la cabeza algo en la cabeza muy bien yo no recuerdo porque estaba leciéndose la alineación ¿qué qué marcador ves tú queridísimo Giebra para esta noche? hoy yo creo que América puede sacar una ventaja mínima no sé un 1-0 un 2-1 pero creo que la América puede llevarse una ligera ventaja 2-1 pienso yo una ligera ventaja a mí me gusta como conductor ludópata que soy el ambos anotan y over 2 y medio o sea un 2-1 tú te voy a decir algo a favor de la mía porque hay gente que no entiende que haya más de 2 goles maestro que haya más de 2 goles y que los dos anoten pero dijiste ok ok gol de San Luis y gol de 3 goles para arriba con 2 goles no más de 2 goles o sea sí más de 2 goles más bien o sea 2-1 2-1 2-2 2-2 3-0 a ver San Luis va a salir a buscar el resultado como reportero ludópata que soy también me enseñó Moisés Muñoz me junté un día a comer con Moisés Muñoz y me metió para que su familia se dé cuenta de lo que hace Moisés Muñoz fuera de casa las cosas que está enseñando a la gente a sus compañeros entonces ahí me enseñó a apostar y ya me gusta apostar y en el partido regular yo decía uy Yogo Bonito Gustavo Leal Yardines San Luis Ataca América también y me fui por over de 2.5 fueron bajas y fue 1-0 entonces yo creo que hoy nos puede sorprender el hecho de que van a ser dos técnicos que se respetan mucho que se conocen a la perfección y que puedan salir un poquito más encabidos de lo que esperamos ¿Cómo jugó San Luis contra Monterrey en casa? Bueno fue con todo fue con todo no tuvo contundencia no tuvo contundencia ahora yo recuerdo que en el partido regular ya fue casi en la recta final del torneo Gustavo Leal venía de una serie de juegos sin poder ganar sin poder ganar y necesitaba tratar de ganar y te topas a la América lo primero que haces es pensar en defenderte antes de atacar hoy ya contra el plantel más caro del fútbol mexicano que fue Rayados Gustavo Leal nos enseñó que no tiene miedo que se fue a atacar vamos a ver si hoy sale igual un plantel que en pesos imagínense son 1.770 millones de pesos lo que vale el plantel de Monterrey maestro tirados a la basura 1.770 millones como lo tira Moí Muñoz cuando apuesta eso hizo Monterrey con todo su plantel maestro querido usted que resultado ve hoy 2-1 y veo un partido difícil un partido de mucha entrega de mucha velocidad de parte de San Luis y América lo veo esperando para salir de contra con Quiñones con Valdés con Martín lo veo al revés de lo que me decía Gibra lo veo un partido de goles de goles como yo habrá que ver oigan fíjense yo no le entiendo a esa apuesta o sea yo no sé pero yo creo que pueden ser 2-2 2-1 favor a América un 3-1 3-2 está bien y ojalá tengamos 3-1 sí un 2-1 1-0 podemos jugar América empate under 3-1 o América empate over 1-1 me gusta América empate under 3.5 no está mal oigan si eres amante del fútbol no te puedes perder este gran encuentro mi queridísimo hermano cuéntanos cuál no pues cuál va a ser el de las estrellas el de las estrellas del continente americano y de España por supuesto porque el Barcelona se enfrenta al Club América el próximo 21 de diciembre anótenlo mejor regalito de Navidad no puede haber pero aparte en el lugar que le encanta al maestro en Dallas maestro en Dallas no en Los Ángeles no en Dallas Texas y vas a ir a Dallas le gusta mucho Dallas me encanta me encanta ir a Dallas maestro allá tiene una casa tú vas a ir a Dallas ya me dijeron que yo no voy ya me avisaron y ya pedí mis vacaciones me habían invitado a dar el puntapié inicial y no tengo visa no tiene visa no puedo darla pero le da tiempo de llegar a Dallas pero tú vas a ir a Dallas en su lugar oigan aprovechen las nuevas secciones ya disponibles con localidades desde 79 dólares así es que por favor neta neta no se queden fuera vivan la experiencia de este gran partido y ya saben donde hay que comprar los boletos simplemente saquen su celular escaneen el código QR y ahí está desde 79 dólares por ver al América y por ver al Barcelona el mejor equipo del continente americano contra uno de los mejores del mundo uno de los mejores del mundo actual campeón de España no puede ser por 79 dólares ahorita ven qué nivel no 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 pero ya te digo que no vas no se vayan no va a escanear va a escanear no voy a escanear vámonos a corte nosotros volvemos en lo que Gidra había pasado qué figura Gidra el mejor el mejor familia americanista cinemex te invita a volar hacia la emoción con la nueva tarjeta cine fan edición especial patos adquiere la en taquilla y disfruta de 20 boletos y 20 combos exclusivos a precio preferencial vuela tu cinemex favorito y disfruta con tu familia con amigos o quien tú quieras llévate a la esposa la amante a quien quieras disfruta de la película patos consulta términos y condiciones en cinemex.com de colección privada 10 goles de la América en semifinales de ida el número 10 mi queridísimo Gidra aquí tenemos a nuestro compadre Ricardo Peláez contra León en el invierno 97 lo que vale la pena de este gol es el madruguete mientras estaba acomodando la gente de León madruga en una jugada yo era el cédito de León en ese momento me agarraron dormido que raro maestro que raro y ahora vámonos con Zaguinho que a este si le encanta al maestro el goleador histórico es un goleador impresionante gran persona gran ser humano gran goleador tiene todo tiene todo bueno me queda claro y de sobra no 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 mis respetos para Zague tremendo jugador como no va a tener de sobra si es el goleador histórico de la América histórico de la América el número 8 imagínate ahí está Angelito Reina contra Santos en el 2010 en la apertura como se la filtran llega Ángel Reina y a San Osvaldo mira golazo de tres dedos era el Rolfi con tenés el del pase verdad no si era el Rolfi la puente es el que los dirigía ahí está entonces tremenda la definición por parte de Ángel Reina vámonos con el número 7 7 los pecados capitales 7 los colores del arco iris 7 los enanos de Blancanieves Diego Lainez contra los Pumas por el costado a la derecha máxima velocidad perfil zurdo y vámonos la manda a guardar maestro hizo gol en el América Lainez claro maestro en serio claro vean nada más este fue un golazo esto antes de migrar el golazo muy bien también al poste del arquero se la traga el portero pero también sorprende se la traga el portero así también maestro número 6 acá vemos Claudio López el Piojo López buen remate de cabeza dicen que dos remates en el área siempre son gol bueno pues aquí se cumplió centro de Cuauhtémoc Blanco recentro de quién es Cleber no va no alcanzo a ver no sé quién fue Villa el del centro Germán Villa no fue Pavel el de la cabeza sí Germán Villa no sé quién no alcanzo a ver Tawiland ahí está número 5 vas Leo ahí está número 5 vengan esos 5 porque aparece Osvaldito Martínez enfrentando a Monterrey la bola cerca del córner vean cómo la pisa va en reversa llega el centro la baja en dos tiempos gol Osvaldito maestro Osvaldito qué golazo qué golazo técnicamente es un super gol porque la para y la deja muerta muerta ahí mira qué golazo y después una maravilla una maravilla Osvaldito que cumplió muy bien Osvaldito Martínez con el América bueno ahora vamos con el número 4 y acá en un clásico nacional salvador cabañas contra chivas en el clausura 2017 no creo pero bueno este vale doble este vale doble sí vean nomás el festeja ahí de cabañas no es que brindió con todo con todo con chiva imagínate volar es que tenemos un becario de la no 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 hace unas cosas 2017 me quedé pensando pero bueno pensando no importa espérate llibra tranquilo no importa ya está el golazo de salvador caballas y aparecía también ahí este como se llama reinoso aparecía por ahí también vámonos ahora yo no reinoso el defensa de los chivas tranquilo maestro vámonos con Luis Gabriel rey qué definición maestro era el piojo un taquito así lo enseñó a festejar usted al piojo maestro sí no no el piojito 20 kilos menos golazo de rey ¿no? rey el rey colombiano un hombre que jugó poco en el América pero cumplió cumplió con creces lo recuerdo en un clásico que Rubén primero con el pase luego Paola Aguilar galantía galantía y bueno pues ahí está el gol de rey con las águilas de la América que a ti te gustó es de San Buenca ¿verdad? el pase sí maestro qué pase número 2 mi hermano bueno vamos con la número 2 ahí la tiene Cuauhtémoc Blanco la pisa la deja muerta y le mete la parte interna como solamente Cuauhtémoc Blanco y la parte interna nadie le pegaba el balón con la parte interna como Cuauhtémoc la forma en la que la colocaba era maravillosa un tipo súper inteligente el número 1 el número 1 temporada 94 95 Joaquín del Olmo desde aquí le pega a Scoponi desde aquí le pega a Scoponi a Scoponi tómala yo me acuerdo perfecto no puede ser Juaco yo usaba el 8 el que tendría que estar retirado desde hace mucho tiempo pero lo usó en ese partido y le hizo honor con ese gol no me hagan enojado lo dices por Fidalgo querido hermano lo dices por el 8 de Fidalgo no por el 8 de mi querido maestro ya no debería de existir ¿ves? siempre siempre para que la gente te agreda ¿por qué me van a agredir? ¿de Fidalgo? no pues es que Fidalgo está haciendo una gran temporada aunque ustedes el 8 histórico nadie no ha dicho por cierto si es campeón Fidalgo a ver si no se nos va no ya no diré más en exclusiva no diré más ya no diré más no diré más Gibran maestro pero sería Europa ¿no? sí a Europa Gibran tiene que venir 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 sigues perdiendo tu tiempo apostando y tu dinero y acá yo me encargo del show no te preocupes Moï sigue de largo Moï oye ¿te gustó la fiebre en penaltis? sí bien pero eso se avisan eso se avisan la fiebre en penaltis maestro 5 para 13 700 y ganaste obviamente maestro y era ahora la sonrisa hasta parece mi sonrisa no hasta parezco de la película patos así sonrío ¿a quién le gusta la sonrisa a mi jefa mi jefa que está ahí en casa con su cadera aviónica bien ahí anda dando lata le mandamos un abrazo 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 grande pues sí maestro se la vive dando lata ayer tuve que ir al super no 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 hay que cuidarla ni modo hay que cuidar a la jefa la cajita es de allá de Santa Marta le dieron un permiso especial para operar muy bien nosotros regresamos en el show número uno de todas las plataformas de aficionados de YouTube que hoy día tenemos en el estudio que es Ghibra Ghibra acá estamos que te vaya bien Ghibra Ghibra y dos más Ghibra y dos más efectivamente tú y yo y ya regresamos se ve buena esta alineación me gusta esta alineación definitivamente su tenacidad y sus ganas de correr todo 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 el partido yo creo que así puede ser campeón porque porque a diferencia de Solari y del Tama Ortiz tenemos equipo no teníamos delanteros no teníamos media no teníamos portero ahora tenemos todo para ser campeones y que la 14 sea del más grande yo creo que su garra que tiene al buscar la pelota cada balón yo creo que tenemos la mejor ofensiva tenemos a Henry Quiñones y a Cabecita yo creo que un buen ataque con Cabecita Zendejas facilitar facilitar mucho las cosas todo el equipo que trae jardiner trae la plantación de Brasil el juego de Brasil subimos y bajamos papá no nos hace falta nada papi que no ves a Cabecita jugar sube y baja papá Henry Martin Henry Martin Cabecita Rodríguez y Kevin Álvarez yo creo que la América está para campeón porque trae muy buena delantera y muy buena defensa claro claro que sí trae muy buena defensa y un buen portelo gracias a Cáceres y que también este Kevin Kevin Álvarez nos ayudan mucho allá abajo es un equipo espectacular el mejor su ataque empezando desde Diego Valdés Quiñones Henry Cabecita Puerta una joya yo creo que vamos a ser campeones se levanta la 14 este semestre como chingar que no es un muy buen técnico muy revulsivo y tiene todo para ser campeón muy buen técnico piensa mucho la América lo estuvo tocando el balón y hasta que él decidió soltó al equipo yo creo que está para la América para campeón arriba la América cabecita puerta yo creo que vamos a llegar a la final y vamos a ganar la 14 yo creo que la América es para campeón para siempre porque es el mejor equipo subimos y bajamos trae la plantación brasileña subimos y bajamos te sale bien claro maestro subimos y bajamos te sale muy bien el Cabecita el Quiñones el Kevin todos el Brian el Brian subimos y bajamos muy bien muy bien no me sale es más tendría que hacerlo vean nada más esta belleza que tenemos aquí obviamente a mi maestro reinoso pero esto de aquí que jersey no es una belleza que jersey hermosura es un legado de grandeza que nos inspira a trascender hermano pues claro y es que eso es el americanismo así es nuestro nuevo jersey defender y honrar nuestro escudo pero no los primeros 10 minutos no 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 ni los 30 ni los 45 no porque cuánto dura el partido claro cuánto 90 minutos 90 minutos el Early Access de Ameshop ya está aquí así es que vuela a la tienda física en el Estadio Azteca vuela sube y baja o en línea en ameshop.com.mx y consíguelo antes que nadie sale bien y que se apresuren porque Navidad todo mundo quiere dar regalitos y deja que se gane la 14 ni la van a encontrar así que no se arrepientan y de una antes de que se consiga la estrella vayan y compren los tres uniformes de la América ahí está ameshop.com.mx o no mi maestro bueno yo creo que me voy a retirar con Gibra ¿por qué? en 40 segundos ¿por qué maestro? 30 ¿por qué maestro? yo honestamente estoy cobrando por show y me pagaron 50 minutos así que ya cumplieron los 50 minutos y no le exagero la playera ¿por qué se quiere ir? pero la verdad es que me la pasé muy bien espero que me vuelvan a invitar ojalá venga más seguido mi hijito maestro ¿cómo lo quiero? ¿cómo lo quiero? no se pare no se pare no se pare maestro vamos ya váyanse nos vemos José entonces como ya grabé el último bloque solo nos vemos o sea de regreso en Vamos América señoras y señores niños y niñas ya unas cuantas horas en punto de las 9 de la noche desde el estadio Alfonso Lastras en San Luis Potosí el América visitando este equipo en la semifinal de ida tienen una cita será un juego imperdible 9 de la noche ya saben semifinal de ida qué belleza la liga MX en cuanto a la liga MX femenil sub 19 la final de vuelta León enfrentando al América sábado 9 de diciembre en punto de las 17.06 la ida fue un empate así es que será espectacular desde el estadio no camp no se lo pueden perder Liga MX femenil sub 19 tenemos la imagen del día ahí está nuestro Diego nuestro Diego Valdés hoy juega el AME ya saben ya saben los pormenores contra nuestros chavitos del San Luis nuestros hijos normal y como se molestó el maestro Reynoso como se molestó Gibran pues me dejaron solo me dejaron solo y ya nos vamos aprovecho para decirles que aquí todos en esta producción bellísima de Vamos América los amamos les mandamos muchos besos y recuerden arriba el América como siempre vamos a ganar por fin viene la 14 o la 17 como muchos dirían por ahí así es que vamos a pasarla a gusto con mucho sabor y vigor recuerden mañana va a estar Sara va a estar Paco Méndez el Insider número 1 y también va a estar el maestro Reynoso aquí en su casa que es Vamos América yo me voy al Vox hasta Ciudad Juárez en Chihuahua los queremos muchísimo la producción a cargo de el sensacional señor Marroquín junto con Alex Lindoro el rey del Pokémon Go gracias a todos gracias a todas arriba el América besos sean felices go no 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 Gracias por ver el video.